Low Fire Agua es ridículo por sacarte al baile Me siento Stevie y me deja sin aire Cuidado con el gato, en el fondo es un alien Su chico besa con su Raven Uff, que rico coffee, un estilo hawaiano Con mi clothing, sacando humo como Weezy Ten cuidado, los invasores son Rabbids Ella es mi precioso, con su tamaño de Hobbit Soy Crash, rompo cajas por Hobbit Con un lanza guisantes acabo con los zombies Ojos chinos como Brock, nena te presto mi Onix El tiempo se derrite y yo lamiendo Frog Puedo oler la textura del sillón, contigo puedo ser yo Te doy de mi millón si me das de tu melón Voyamos como en peli de terror Al estilo sheriff te vacío el cargador El cielo está cerca si usas pescador Hice una marucha en Yahuamar, me dio su tenedor A quien me escucha, amor infinito Y también a quienes no Los burritos de la pulga Con extra frijol Mi mano en tu cuello produce calor Mi mano en tu cuello te cambia de color Después de esto, llámame el follainador Si me desvisto, se vuelve circo Tú pon la argolla, yo soy el león Parezco DJ por como juego con tus discos La magia de mamá y la magia natural En la misma ziploc si acelero no existe stop Por mi chica rubia me vuelvo King Kong Mi chispa les da un electroshock Solo disfruta y ponlo de ringtone Me encanta lo que altera mi visión Del mundo yo tengo mi versión Cada paso aumenta la pasión La weed se ha vuelto mi mejor loción Soy un chico low fire Siempre vivo en slow No me creo el show pero salgo en el flyer Soy un chico low fire En la misma ziploc S behand Review Suana Y En la misma ziploc nya uniform alta Del 霊 hit Led An